de Ecuador, pero vámonos con la nota de del día de ayer, que esto fue en la plancha del Zócalo Capitalino, donde el grupo del momento, el grupo más importante de habla hispana del mundo, hoy por hoy que se llama el grupo firme, este éxito se veía venir, ¿eh? Yo todavía en agosto de del año pasado fui a Tijuana. Ajá. Con ellos. Edwin K. Estaba presentando su línea de ropa, entonces yo en ese momento que lo entrevisté, yo no se ve quién era, qué cantaba, no nada, pero el quince de septiembre de ese año fui a Las Vegas, entonces iba a la MS y demás, y vi que estaba firme, entonces, oiga, no estoy aquí, pues véngase para acá, viejón. Me dice, entonces ahí voy a ver. Futs. Yo no daba crédito el tamaño del grupo que es este grupo firme, y los empecé a oír. Oiga, ¿cómo estamos? A veintiséis de septiembre. Soy fan del grupo firme. Yo sé que lo eres, Gus, no nada más tú, doscientas ochenta mil personas que estuvieron ayer en la plancha del Zócalo, en las calles aledañas, que era impresionante, que además hay que decirlo, a toda la gente que sube una plancha del Zócalo, también en las calles alrededor que se pusieron pantallas, ¿no? Para la gente que no podía llegar precisamente a la plancha, pudiera disfrutar desde ahí el concierto, los que no fuimos a la plancha del Zócalo, ¿verdad? No decidimos arriesgarnos, nos quedamos en casita viéndolo a través de la transmisión en vivo que se hizo por Capital veintiuno. Me parece impresionante lo que ha logrado grupo firme, Gus, porque para ser honestos, no es un grupo que ya lleve muchísimos años, ¿no? Es un grupo joven. Es un grupo que tiene cinco años. Exactamente, es un grupo joven, ¿no? Que que en este poco tiempo, yo creo que en la pandemia, logró lo que muchos otros, adueñarse de las redes sociales, con todos esos temas musicales que sin duda han marcado hoy por hoy el mundo de la música, que ha logrado que miles de personas logren identificarse con él. Yo, independientemente de lo que se diga, Gustavo, de que si ellos lo pagaron o no, o que si fue el gobierno de la Ciudad de México, nosotros hablando específicamente en lo que ellos hacen como grupo musical, arriba de un escenario, la verdad es que es de aplaudir, es de reconocerse, la química que tienen con el público es de verdad impresionante, yo veía las imágenes, doscientas ochenta mil personas, Gustavo, imagínate lo que es eso, de verdad veías las imágenes y no dabas crédito de lo que sucedía, ya bueno, obviamente cuando hay. Oiga, perdón, 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 mandé un link, mandé un link de el programa del día de hoy y no es el link, la gente me está diciendo, Gustavo, estás mandando un link que no existe y tienen razón, Cintia, mandaste un link ayer, dijiste, ese es el link de mañana y no es el link de hoy, entonces mándemelo, no, por favor, porque con razón la gente no se ha conectado, perdón, sí. Decía de lo impresionante que fue obviamente, veías imágenes que desde un día antes, ¿no?, a las tres de la mañana estaba ahí la gente esperando a hacer fila para que pudieran estar lo más cerca posible del escenario, veías desafortunadamente siempre que pasa un evento masivo de esa magnitud, pues que rompían las vallas, quitaban las vallas para poder acercarse al escenario, cosa que pues era preocupante porque podía haber heridos, ¿no?, el hecho de que no hubo un control, el hecho de que no hubo seguridad, de que no hubo retenes de seguridad y que podía ser peligroso. Momento, si hubo seguridad, si hubo retenes de seguridad, si hubo vallas, pero ¿cómo controlan las doscientas ochenta mil personas? Entonces, es como si no hubiera. No quiero yo estar del lado de la policía, pero doscientas ochenta mil personas fueron totalmente rebasadas y la gente no tenemos, no tenemos a veces educación. Yo te quiero decir. Ah, me queda clarísimo. Un día fui a ver a Elton John y es el momento en que Elton John pasa a la gente y él está tocando el piano y la gente le pone unas unifilas, es decir, unos este lacitos así chiquitos alrededor y había doscientas personas ahí. ¿Sabes si alguien se atrevió a tocar a Elton John? Nadie. Nadie, porque hay una educación y estaba la policía atenta por si algo pasaba, pero aquí estaba la policía y hace la gente lo que se le da la gana y aquí luego ahora a la policía también las tienen atadas de manos, no pueden hacer nada porque los graban y los corren y chiquitas no se las acaban. En Estados Unidos hasta tener un balazo en la cabeza. Justificado. Sí. No, que el señor se puso al tiro, entonces está justificado que se por eso lo maté. Es en serio. Y aquí en México la policía no puede ni empujar o hoy con lo de Ayotzinapa va a ser como se va a poner en la tarde. Sí, va a ser tremendo eso. Aquí en México yo entiendo que no hay que dejar que la policía abuse, pero pero tampoco se vale. Pero pero tampoco se vale que hagan ese tipo de cosas. Sí, no, como tú lo dices, no hay educación, no, la la policía se vio obviamente superada, aunque se sabía, Gustavo, que iba a ser una locura, se sabía que iba a haber muchísima muchísima gente, pero bueno, independientemente de eso, es aplaudirse lo que lo que hizo el el grupo firme, quizá algunos son súper fan, ya lo vimos ayer, otros quizá decimos pues que no le, como que no le hallamos el chiste, pero se reconoce lo que hace el grupo firme, que es impresionante. Doscientas ochenta mil personas en la plancha del Zócalo Capitalino, y viene a Santa Fe Clan, ¿Eh? Ahora ese sí, nomás no lo conoce. Ese sí, yo no sé ni qué cante, pero es una locura, ¿Eh? Es una locura lo que hace Santa Fe Clan, pero por eso, mira. Es un rapero. Es un rap, ah, bueno, mira, respetamos. Con P, con P, rapero. Rapero, ah, ok. Respetamos los gustos de toda la gente, y si lo quiso ayer grupo firme, de verdad es, yo no daba crédito, Gustavo, veías las calles aledañas, llenas de, era un mar de gente, que impresionante, obviamente rompió el récord del señor Vicente Fernández, que él logró convocar doscientas diecinueve mil personas, y lo que hizo grupo firme, la verdad es que se ve muy complicado que alguien lo pueda superar, Gustavo, tienen ellos ahorita el récord, y bueno, después de todo lo que se vivió, después de que la gente estaba emocionada, y que vemos a Edwin Cass con, con firme, y además, fíjate lo que es un chavo agradecido, de bien ha sido ser agradecido, y que en el escenario agradecía al, ¿Cómo se llama el dueño Gus? ¿Isaías? Este, Isael. Isael, agradeciéndole, por supuesto, el haber formado este, este grupo, el haber confiado en él, y lo que han logrado en tan solo cinco años, de verdad, es muy poco tiempo para el éxito que están logrando tener, ¿No? El hecho de esa química que tiene con el público, el, el que después de cada canción platica, convive, charla con la gente, creo que eso es gran parte también de, del éxito, ¿No? Quizá algunos estamos acostumbrados a ir a ver una arrolladora, el que va tema tras tema, tras tema, tras tema, pero bueno, a la gente le gusta grupo firme. Ah, el grupo firme, más que un concierto, es una pachanga de ellos. Una pachanga de ellos, y el que se suba al escenario aquí, cha, 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 cha. Sí, ya mandaban y mandaban ir con el shot, dije, no, es domingo, nada de shot. Entonces, este, a la gente, no la puedes engañar, y luego hubo una, una guerra muy fea en redes sociales, diciendo, a los que no les gusta, no con otro grupo firme, que bola de naco, los estaban ahí, yo creo que esa palabra ya, vayámonos quitándola de nuestro vocabulario, ¿No? Porque aparte, naco, ¿Sabes de dónde viene? ¿De dónde? De los totonacos. Entonces, es una ofensa para los pueblos indígenas de México, de entrada, entonces, sí, porque me gusta el grupo firme, yo soy naco, levanto la mano orgullosamente de lo naco. Ok, respetable. Me encanta, pero ese tipo de ofensas clasistas, no lo soporto. Ese tipo de ofensas clasistas, simple y sencillamente, no se valen, y no estoy de acuerdo. ¿Qué otros quizá usaban ese término, como en el caso de decir, eh, las actitudes que tenía? A ver, yo te voy a prender el aire yo mientras. Ok, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿Verdad? Dice Nelly.